reanuda movilizaciones en Oaxaca, como siempre, ¿no? Gisela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, a ti ya el auditorio, efectivamente, el día de hoy nuevamente, la marcharon los maestros de la sección 22 del magisterio, y en esta ocasión, bueno, pues, para exigir nuevamente la derogación de la reforma educativa, acudieron a una mesa de negociación que tienen abierta con el gobierno del estado, y bueno, pues, las demandas, las de siempre, también la cancelación de órdenes de aprehensión, además de otras necesidades que ellos argumentan, como es el de tener plazas de automático para los profesores, para los normalistas. Y por otra parte, comentarte, Eduardo, que también taxistas en la zona que, en la parte zona sur de la capital, en lo que se conoce como el Rosario, estuvieron reteniendo a otros transportistas que les dicen piratas, porque están apareciendo concesiones por donde quiera, se habla de que el anterior, o el exsecretario de transporte, Carlos Moreno Alcántara, pues, se puso a vender concesiones cerca de 4.300 al mejor postor, Eduardo, y bueno, pues, está ahora ya generándose un caos entre los transportistas, unos por ser piratas y otros porque tienen concesiones o tuvieron concesiones de última hora. Y finalmente decirte que, bueno, pues, también en la costa de Oaxaca, en Salina Cruz, se llevó a cabo un simulacro de un tsunami, y entonces participó la Marina y algunas otras autoridades, entre ellas las municipales de Salina Cruz, para tratar de, pues, reeducar y educar y sensibilizar a la población que está en esta zona sobre la posibilidad en algún momento de tener un tsunami, qué se debe de hacer, cómo se deben de seguir las instrucciones, entre otras actividades que realizaron el día de hoy. Es un poco el panorama de lo que ha ocurrido en Oaxaca, Eduardo. Esto en materia de prevención, Gisela Ramírez, te agradezco mucho la información y tus comentarios. Muchísimas gracias, Eduardo, muy buenas tardes. Igualmente. Vámonos al Estado de México.